Muy buenas y bienvenidos otra vez más, que tal aquí os traigo por Antismo 5 y como veréis estás jugando con el coche Nissan Carstronic, vale, un coche de la firma japonesa Nissan y allá vamos a 3 vueltas dificultad difícil, el circuito no me lo sé, así que lo dejaré en el título del vídeo y vamos allá a adelantar al décimo primero lo adelantamos, perfecto, vamos a por el décimo, vamos a frenar, frenar, cuidado allá vamos a la toa golpe que nos damos, venga adelantados a dos más, vamos a pasar ahora mismo el puente del circuito venga nos sacan 3 segundos el primero, vamos allá, cogeos la curva hacia la derecha cuidado y vamos a intentar adelantar al séptimo, como veréis no hay mucha diferencia respecto al primero así que podremos vamos a intentar ganar el circuito, la carrera, perdón, vamos allá, vale, vamos en el segundo 50 de la primera vuelta creo que esta es la última curva y llegaremos a la recta final de la carrera o del circuito vamos allá, vamos a intentar adelantar por la izquierda, lo pasamos, nos situamos en séptima posición y ahora coge rebufo para intentar adelantar a los que van por delante nuestro, un segundo de diferencia vamos allá, tirados a la izquierda, venga, venga, ahora pillamos, pillamos, vale, nos hemos adelantado a dos coches y vamos a por el amarillo, pillados aquí por la izquierda a la curva, vámonos nos situamos en cuarta posición, aquí hay que mantenerse, cuidado, uy, venga, segunda posición, todo el golpe que nos estamos dando muy bien, en la segunda vuelta y ya vamos segundos, eso me gusta mucho, vamos a derrapar con el coche bien, 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 ya has intentado alcanzar el primero, pero vamos, está en su vuelta rápida vamos a pasar otra vez de nuevo el túnel, vamos a eso vale, vamos, vaya diferencia que nos está sacando, un segundo, antes nos sacaban 300 décimas, creo vale, frenamos, quedamos a la izquierda, otra vez vamos a frenar venga, vamos ahí, que alcanzamos en esta recta, tenemos que alcanzarlo sí o sí es la única posibilidad, porque ya veréis, ya veis como nos, bueno, hemos recortado ya 500 décimas vamos a ello, adelantar al primero, por la izquierda nos metemos y nos situamos en primera posición eso es bien, eso es bien, vamos allá, vale, vamos en la última vuelta, en el segundo 15 ahora vamos a intentar hacer vuelta rápida a nosotros, ahora nos toca a nosotros venga, creo que vamos a pasar de nuevo el puente como veréis estamos sacándole bastantes segundos de diferencia, casi dos segundos venga, vamos, eso quiere decir que estamos haciendo vuelta rápida y no estamos cometiendo ningún error eso está bien, vale, vamos a pasar de nuevo por tercera vez el túnel vamos por el segundo 45 de la tercera vuelta, cuánto le sacamos al segundo nos han sacado, nos han recortado 100 segundos de hoy, 100 segundos, perdón 100 décimas, vamos a ello venga, esto es en la recta final, vamos, hacedos un minuto un segundo, dos, tres, cuatro, vale, sí, sí, hacedos vuelta rápida, vuelta rápida cuánto le sacamos al segundo, veamos, dos segundos y medio espero que os haya gustado, like y favoritos y hasta otra